que tal amigos hoy cocinaremos una nueva receta con okara, el ceviche de okara que prepararemos es muy sencillo y delicioso, podemos usarlo de botana, plato fuerte o ensalada, lo único que necesitamos para hacerlo es 3 tazas de cara, 3 jitomates, 1 tepino, 2 zanahorias, cebolla al gusto, cilantro o perejil al gusto, 1 o 2 piezas de chile serrano, 3 o 4 limones, sal y pimienta al gusto, rallamos la zanahoria y picamos el resto de los ingredientes, mezclamos en un recipiente junto con la oca, agregamos el jugo de limón, la sal y pimienta listo, disfruten de este delicioso ceviche, pueden acompañarlo con tostadas o galletas saladas esto fue todo por el momento, escriban sus comentarios, dudas o experiencias abajo saludos y hasta la próxima saludos y hasta la próxima